Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal, harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal, harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal, harina y leche Y un poquito de azafrán Y al horno a calentar Y a la hora a calentar Y a la hora a calentar Y a la hora a calentar ¡Cantar! ¡Suscríbete!